Sin duda alguna, una buena noticia para el Sistema Sanitario Nacional. Buen día, Marisol. Así es, compañeros. Estoy con el doctor Osmin Tobar, director del Hospital de Escuela, ya que el día de hoy se está dando la inauguración de la clínica de atención al adulto mayor. Escuchemos, doctor, qué es lo que se está dando precisamente el día de hoy. El día de hoy estamos inaugurando la clínica del adulto mayor para tratar de facilitarle el acceso a las personas mayores de manera más expedita y reducir el número de personas que circulan y las dificultades que los mayores tienen para acceder a una consulta dentro del hospital de escuela, porque muchas veces tienen que subir gradas y a los pacientes mayores se les dificulta. Entonces, tratando de facilitar eso, hemos buscado alternativas y una de ellas es esta, que es el primer intento que tenemos por facilitar la atención de los adultos mayores en el hospital de escuela. ¿Cuántas personas serán beneficiadas? Pues espero yo que sean inicialmente 24 personas al día. Todavía falta hacer una rampa de acceso aquí, hacer las conexiones de agua. Probablemente vamos a estar listos para iniciar en enero con 24 pacientes al día. Doctor, el Colegio Médico ha denunciado que cinco áreas del hospital de escuela se están quedando sin especialistas. ¿Qué tan verídico es esto? Cinco áreas. No he escuchado las declaraciones, pero es una realidad para el país que no tenemos suficientes especialistas. De hecho, una de las preocupaciones que tenemos es que la formación de recursos humanos no se está aumentando y si se va a aumentar hay que hacer toda una política del país para que pueda ser exitosa, porque no solamente es incrementar el número de plazas o de becas para los residentes, sino también incrementar el número de profesores y buscar otros espacios físicos donde puedan formarse los especialistas para poder brindar atención. Pero tiene que iniciar ya, porque de lo contrario no van a haber suficientes recursos para poder atender en el hospital de trauma, que espero yo cuando empieza la construcción dentro de pronto ni en otros hospitales que se vayan a construir en el futuro porque no hay especialistas. De hecho, por ejemplo, el hospital de escuela no tiene especialistas en cirugía vascular periférica, no tenemos. El Sistema Nacional de Salud no tiene especialistas en cirugía vascular periférica. Neumólogos, tenemos dos personas, una que está de turnos y otra que solo tiene tres horas con el hospital. El Instituto Nacional del Cardiopulmonar no tiene cirujanos de tórax. En el país no hay nadie que esté formando fuera, hasta donde conocemos. Infectólogos solo tenemos uno para todo el monstruo que es ese hospital en adultos. Y así hay, existen muchas especialidades con los proctólogos, por ejemplo, estuvimos como cinco años sin con los proctólogos. Ahorita llegó uno y está afortunadamente trabajando con nosotros. Pero esa es la realidad que tenemos en el país. No tenemos suficiente recurso calificado y hasta donde sea, para el próximo año no se amplió el número de becas ni se generó más oportunidades de formación. Ese es un reto que la Secretaría de Salud y el gobierno del país tienen que buscarle una solución inmediata porque tiene que ser oportuna de acuerdo al proceso de creación de estos nuevos hospitales. ¿Han sido suficientes las estrategias, doctor, con respecto a lo que está haciendo la Secretaría de Salud, el movimiento de becas y todo eso? No sé si han sido lo suficientes porque yo no conozco los detalles. Lo que yo les digo es que sí es cierto que tenemos carencia de recursos humanos calificados suficiente y en todas las áreas. Bueno, compañeros, parte de las declaraciones del doctor Osmin Tobar, por lo tanto y por mientras, yo les muestro un poco de esta sala que está siendo inaugurada el día de hoy para los pacientes adultos mayores que están siendo beneficiados de esta gran manera. Descríbanos, doctor, ¿qué equipo exactamente es el que va a tener aquí para estos adultos mayores que serán beneficiados? Bueno, como ustedes pueden apreciar, este es un módulo cerrado con climatización que tiene una camilla bien adecuada que nos permite movilizar al paciente de manera eficiente, con un fácil acceso para personas mayores, con una mesita que nos va a permitir que el médico esté anotando y hay un área de lavado de manos que nos va a permitir estar con las medidas de higiene necesarias. Este es el primer paso para dar inicio al proyecto que tenemos de una clínica grande para la atención al adulto mayor, que espero se lleve a realidad dentro del próximo año, por lo menos ya dimos el primer paso y agradecemos mucho a la Fuerza de Tarea Bravo y al Comando Sur por habernos donado este equipo que nos va a servir extraordinariamente para atender personas mayores de 60 años. Muchas gracias, doctor. Como lo acabamos de escuchar, compañeros, son aproximadamente más de 20 personas, más de 20 personas ya adultas, de edad adulta que serán beneficiados gracias a esta nueva inauguración de esta clínica, en especial para la atención del adulto mayor. Con esta información, compañeros, yo retorno a estudios. Gracias, Marisol. Esperamos que la atención...